Si, sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Di que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Ya, ya me está gustando más de lo normal Todo mi sentido va pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuero despacito Deja que te diga todo si has al oído Para que te acuerdes si no seas conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Supe, 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 supe Quiero que te regalte, pero quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Deja de su punto exacto Solo este peligro Hasta promover tus gritos Y que olvides que me digan Te da, 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 te da Gracias por ver el video.